En este domingo durante el año, reflexionamos sobre nuestra confianza en Dios. Los discípulos se encontraban en la barca cuando experimentaron temor, dudas y misericordia. Y entonces, Pedro recurrió a la autoridad del Maestro, pidiéndole ir junto a él. Comenzó a caminar sobre el alma, pero se sintió miedo y comenzó a huirse, volviendo a pedir ayuda a Jesús para que nos salve. Y nosotros, que estamos en la barca de la vida, ¿qué le respondemos al Mesías? ¿Nos dejamos vencer por las inseguridades? Abrazar tu cruz y seguir a Jesús, solo en él encontrarás la manera de alcanzar tu realidad. Abrazar tu cruz y seguir a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios nos llene de alegría y de paz y de la fe y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Y con tu Espíritu. Antes de escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de su cuerpo, que es la Eucaristía, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Señor, por todas aquellas veces que nos cuesta confiar en la gracia de Dios. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por todas aquellas veces que nos cuesta aceptar la aventura que se nos propone. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, que te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, lo que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Lo que quitas del pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Lo que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de ir conturos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos y por los siglos. Amén. Dios se presentó al profeta Elías como una grisa tenue, en el silencio, siempre está, nunca nos abandona. Lectura del primer libro de los precios. Habiendo llegado a Elías, a la montaña de Dios, el Orejo, entró en la gruta y pasó la noche. Allí, les fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento, el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en la montaña. Después del viento, hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, revela nuestro amor, concedernos tu salvación. Señor, revela nuestro amor, concedernos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor provee la paz para su cuerpo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria alucinará en nuestra tierra. Señor, revela nuestro amor, concedernos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotarán de la tierra, y la justicia mirarán desde el cielo. Señor, revela nuestro amor, concedernos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus fieles, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él, y la paz sobre la huella de sus pasos. Señor, revela nuestro amor, concedernos tu salvación. Dios nos salva, porque nos ama. Lectura de la carta del apóstol San Pablo al cristiano de Roma Hermanos, digo la verdad de Cristo, y mi conciencia me lo atestigo en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito, eternamente. Amén. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Tengamos fe en el Maestro, en medio de la que nos está en la vida. Busquemos siempre al Señor, que nos da su paz y su amor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con mi cuento y con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria al Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran, antes que Él, a la otra orilla, mientras Él despedía la multitud. Después subió a la montaña para orar a las olas. Y al atardecer, todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudían unas olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al van a caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús le dijo, Tranquilízanse, soy yo, no teman. Entonces, Pedro le respondió, Señor, si eres Tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Venle, dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezó a hundir, se gritó, Señor, sálvame. Enseguida, Jesús detendió la mano y lo sostuvo. Mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella, se encontraron ante Él, diciendo, Verdaderamente, Tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. A veces, y así fue en la antigüedad, aquellos que uno no podía explicar y que también generaba miedo o impresionaba el sol, la luna, el mar, no estar remotos, que hacía el nombre de la antigüedad, a todo eso le ponía el nombre de algún dios. El dios sol, claro, porque evidentemente, quizás, como este, si está, las cosas crecen, terminan, y la lluvia también la necesitamos, por lo tanto, está la diosa lluvia, la diosa del sol, el dios esto, pero en el avance de la humanidad y del hombre, el conocimiento, es como que se va aburriendo el conocimiento, ¿no? Y entonces, de eso hace reflejo el libro de los Reyes. Por eso dice, habiendo llegado días a la montaña de Dios, el norero, entró a la ruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. En ese momento, el Señor pasaba. Entonces le dice, bueno, salí a la montaña, como yo te diga, salí y quédate de pie en la montaña y vas a ver que el Señor va a pasar, estate atento. ¿A quién se le va a ocurrir que el Dios Todopoderoso no se va a presentar en una forma gran y no fuerte, esplendosa? Bueno, eso pasó, porque la Escritura cuenta, vino un viento huracanado que partía las montañas y el que bajaba las rocas, pero el Señor no estaba perdiendo. Después del viento, hubo un terremoto, imagínense, y ya viene el Señor, se está abriendo la tierra, el Señor ya llega, no, no está en el terremoto, no estaba en el terremoto. Después se encendió un fuego, acá lo pone fuego y no tampoco está el fuego, sino, en lo último que llegó, que es una brisa suave, agradable, cómoda a los sentidos, cómoda al cuerpo, algo que generaba, ¿cómo diría? caridez. Por eso a veces ya la palabra del libro de Orbella es propósito, va a orientar, se nos llevamos. No tenemos que buscar a Dios en cosas complicadas, porque Dios justamente nos enseña la teología y la filosofía, es simple, no es compuesto. Así que no esperemos que Dios se haga presente en formas complicadas. Muchas veces cuando aparecen estos eventos, nos vemos ahora, uy, el fin del mundo, no por preparación del centro, porque hubo un terremoto, porque la bomba atómica que estamos recordando, a muchos que salen estos días, no, esas son todas cosas que hace el hombre, pero no está hablando de la presencia de Dios, que es suave, agradable, casi impasible. Por lo tanto, la actitud del misón, como es que la pregunta es, hay que estar atento. Hay que estar atento porque Dios está pasando permanentemente al lado de nosotros de distintas formas, en la figura de una persona, en una risa suave. Si Dios es bueno, si Dios es, no puede ser un viento que te gire ahí, en el medio de la vida, no, sería violento Dios, de ese manera. La presencia de Dios tiene que ser una presencia en la que uno se encuentra por sí mismo, donde uno puede mirar la realidad en paz, la presencia de Dios en paz. No es que se abre la tierra, se cae el cielo, se rompe, no, no, no se rompe nada, no se quiebra nada, es una presencia agradable. Y eso ya lo está diciendo el libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Por eso, en el Salmo le respondíamos a esta primera lectura, Señor, revelanos por favor, concédenos tu salvación, revelanos, revelate. Yo también quiero que te hagas presente en mi vida, como esa risa suave que me hace decir qué bien estoy aquí, que pueda descubrir todos ese tipo de personas y situaciones. Porque acá, el libro de los Reyes no habla que estaba en la sinagoga casando, no, no, está hablando de la situación común, en una montaña, salía de la cueva de la montaña, o sea, Dios se hace presente aquí y afuera. Eso diría que tenemos que estar más atentos a la presencia de Dios afuera que aquí. Aquí vinimos para tomar fuerzas, atemplar el espíritu que entramos al templo para salir y volver a nuestra vida y descubrir la presencia y la risa de Dios. Recuerdan Eugenio siguiendo cómo era el contexto de Eugenio que acabamos de leer. Jesús estaba muy triste porque Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Entonces él decide irse a solas a rezar. Cuando la gente se entera que se iba a rezar lo siguió. Jesús había estado curando a personas pero se entera de la muerte de Juan el Bautista y necesita estar tolido porque su primo segundo ha muerto por él. por decirle la verdad a Herodes que ha terminar con ser el amante de tu cuñada. Se molestó la cuñada y lo mandó a la mitad. Y Jesús estaba triste quiso ir a rezar la gente cuando se entero que Jesús se fue a sola agarró Jesús se fue por un lado y la gente se fue por el otro y cuando Jesús llegó al lugar donde iba a rezar se encontró con la multitud. Ahí la curó a la gente porque se dio cuenta y la gente estaba buscándolo necesitaba de la curación e inmediatamente Jesús después de eso como ya a la tarde le dice acerca de la cena a los discípulos y el discípulo le dice no le dice que se va a esa noche ya tarde no hay un mercado acá no hay nada ¿cómo lo vamos a hacer? No porque tiene el cincopal y multiplica entonces seguimos leyendo el continuo con el libro de Mateo y entonces después de este hecho de la multiplicación de los panes Jesús logra por fin tener un tiempo para volver a lo primero estaba dormido por la muerte por el bautista por eso la escritura dice después de la multiplicación de los panes Jesús obligó a los discípulos que se subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla vayan ustedes allá yo necesito voy a despedir a la multitud y me voy a ir a la montaña a besar porque el dolor por Juan Bautista todavía lo tengo ¿no? bueno esto es una situación que nos pasa a menudo uno tenía diagramado algo para hacer pero ocurre algo importante no ocurre una urgencia uno tiene que confundir algo importante por esa presencia de su guerra pero lo importante es otra cosa ¿no? y entonces es ahí cuando Jesús logra finalmente ese no dar las horas después Jesús decide acercarse a donde estaban los apóstoles que estaban arriba de la barca y claro como Jesús se dio no iba tomando una barca caminando sobre el agua pero alguien estaba viendo los discípulos y crecieron que era un fantasma ahí tuvieron podemos decir una trifanía una relación efectivamente si algo tenemos que viendo es que esta persona efectivamente dio porque nadie puede caminar sobre el agua y Jesús le dice tranquilícense soy yo mismo Pedro a modo de digamos de comprobar todo esto bueno yo también quiero cantar sobre el agua bueno y empieza a cantar sobre el agua y aquí viene el tema aquí viene el tema bueno muy bien entonces Pedro le respondió Señor si tú eres si eres tú mándame ir a tu encuentro sobre el agua ven le digo Jesús y Pedro bajando de la barca comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él cuando uno entra en conversión con Dios pueden hacer grandes cosas incluso caminar sobre el agua la aventura a la cual Dios que yo me refería en el acto que me dijeron no es una aventurita para ahí no estoy hablando de lo grande la aventura de la vida la aventura de la vida porque la vida es una aventura ¿quién se imaginaba que íbamos a tener esta pandemia? esto es parte prueba Dios que pasas rápidamente parte de una anécdota que vivimos esto es la aventura de la vida vamos caminar sobre el agua de esto se trata seguir a Jesús es una aventura seguir a Jesús implica caminar sobre el agua porque es animarse a otro tipo debía a otra actitud sobre las cosas pero cuando yo me salgo de ese trato con Dios de esa relación con Dios me puedo llegar a un mismo entonces es lo que ocurre aquí tuvo miedo Pedro cuando se vio caminando sobre el agua pero vos no lo pedís para hacer el agua vos no lo pediste no te pediste a consagrar acá para casarte bueno el casamiento es una aventura hay cuando tú te quedaste con tu fuerza si no te cagaste pero no te cagaste realmente si vas a creer que vas a poder llevar el matrimonio con tu sola fuerza empezaste mal empezaste equivocadamente porque es un desafío constante la realidad de la vida de a dos si creíste para que estás pensando yo sé y es que está hablando del matrimonio si creíste mantien que vos ibas que era con tu sola fuerza el sacerdocio te equivocaste vas a terminar el creyado en un minuto no en dos en un minuto las grandes cosas las grandes aventuras que Dios ha hablado ninguno de nosotros es otra madre la mejor maravilla recuerda necesitamos del sostenimiento de Dios porque es con Él y en Él que podemos hacer grandes cosas incluso caminar sobre el agua ahora si queremos caminar sobre el agua sin Dios dale por seguro que vas a caer porque el matrimonio el robo sagrado y los grandes desafíos de la vida son caminar sobre el agua y el que nos sostiene es Dios por eso yo les invito a este domingo la pregunta a hacer cómo está mi fe a descubrir cuántas porque cuando no hace memoria cuántas cosas cuántos momentos caminé sobre el agua en mi vida por el estudio por el patrimonio por el patrimonio por el sagrado en tal decisión y ver cómo me sostuvo Dios cómo era allí estuvo presente un montón de momentos de nuestra vida y el que nos sostuvo fue y cuando vino la duda vino lo peor que nos va a pasar ahí como Pedro y el Cristo desconfian no tenemos que transmitir jamás la desconfianza de Dios muchas veces en la confesión digo no hay problema enojarte o alegrarte pero no Dios nunca siga siempre con Dios Él está siempre nunca se dice de sí mismo por eso Jesús Jesús que vio la falta de fe de Pedro por la venencia del viento tenía miedo con Dios y el Señor sálvame le tendió la mano lo sostuvo y le dijo fulminante hombre de poca fe ¿por qué dudas? ¿de cómo lo sacaron el Espíritu de la Cámara y la Hora es la victoria la victoria creer que el marimonio lo desagrado la carrera que dijiste la vida que vivimos va a ser toda color de rosa es un gran horror por eso el evangelio acá es muy grave dice cuando empezó a caminar sobre el agua está el dominamiento en contra que lo llevaba de un lado para el otro la violencia del viento le dio miedo son las cosas de la vida todas las contrariedades que vienen por todos lados pero así incluso en el viento el Señor no te va a dejar te va a acompañar por eso recordemos esto porque siempre estamos en muchos momentos de nuestra vida son caminar sobre el agua y con viento en contra pero así todo Jesús no nos deja pero eso les pido de todo corazón por lo menos yo hago hacer ejercicio no lo tiene a decir en el corazón mientras el corazón te dice una forma de llorativa del amor del sentimiento no poniendo la cabeza porque el sentimiento va y viene en la zona toma cobertura toma agua hoy quiera él no poniendo tu cabeza de uno más uno a dos entonces caminar sobre el agua caminar en la vida es una aventura como caminar sobre el agua van a dar el evento en contra pero ponerte seguir caminando porque el de esos que no somos sino Dios y esto es muy importante por eso la fe muestra gracias a Dios la fe cristiana católica es susceptible de la razón puede ser pensada razonada es lógica quien crea las circunstancias la iglesia si todos estos orai ven así así nomás la iglesia nunca verá creado y frotado las universidades obviamente Dios es susceptible de ser pensado razonado a nosotros nos toca vivir en un tiempo de historia en que no creíamos que la lluvia es sol que la lluvia Dios sobre Dios no nos toca con sol vivir en un tiempo más nacional aprovechemos eso en nuestra fe también Dios no nos da la pena y asomamos que caminamos sobre el agua que va el viento en contra cada tanto y que así todo Dios no se desentiende a nosotros y que no nos digan como a Pedro hombre con la fe ¿qué papelón sería el Señor que dijera hombre con la fe no, no si estamos diciendo la época hoy es lo mismo evidentemente el que avisa nos reacciona me está invitando a justamente a que no tendrá que padecer la respuesta de Jesús a Pedro hombre por la fe sino que nuestra fe sea sólida asumiendo la reza tendiendo en contra y la vida social y así sí creo en Dios Padre en todo de nosotros creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Virgen fue crucificado muerto y sepultado descendió de sus enfermos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la iglesia de Dios Padre Todopoderoso desde así la divina para los vivos y los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida y la hermana Amén presentemos a Dios nuestras intenciones a cada intención respondemos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por la Santa Iglesia y nuestro Papa Francisco para que no conduzcan siempre por los caminos del reino oremos te lo pedimos Señor por todas las naciones del mundo especialmente aquellas que no reconocen al Señor y de Cristo para que pronto podamos confiar en Él y adorarlo en Espíritu y Verdad oremos lo pedimos Señor por nuestra comunidad para que la palabra del Señor nos ayude a superar la dificultad que se presenta oremos lo pedimos Señor para que comprometiéndolos con las enseñanzas de nuestro Maestro podamos compartir los bienes espirituales terrenales con más necesitados oremos lo pedimos Señor escucha Padre no haces las intenciones que nos presentamos sino que guardamos también en nuestro corazón por Jesucristo Señor Amén junto a los botones de pan y vino llevemos a adaptar el propósito de dar testimonio del Resucitado Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bendito que viene en el nombre del Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Qué es el Señor? como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo que pasó a sus discípulos diciendo todo me libero todo me libero porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva en el cariño que será tomada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conclusión este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven el señor bien que cristo que es que cristo vencido de la muerte nos ha hecho partícipes en su vida y humanidad y con el papa francisco un brazo y por el carnal mario y todos los pastores que pierden tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda a tus hijos que tenemos y todos los pastores que se han hecho partícipes y los martes que se han hecho partícipes que se han hecho partícipes en la muerte que se han hecho partícipes Adrián Codiñedo, Solferina, Nerita, Gino y Juana María de la Paz, Carbone, un nuevo aniversario de su fallecimiento Nicolás y Tiago, ópera Por los difuntos de la familia Monilla Por Zulema Regina Signori, que falleció el 8 de julio de 2020 También pedimos por Jorge de Rocio, Marta Pérez Difuntos de la familia Valsi, Caroso, Gran Ruda Esmeralda, Manuel, Delia, Martino, Antonio y María Josefa, Celia y Lucar Difuntos de la familia Vidal, Sánchez, Quiral de Lorela Luis Mervi, Santillán y Martínez Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar al gozo de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Pedamos por la salud de Patricia Peñareno José Ignacio Valentina Dolores Martínez Castro, Carlos Sina Susana Mundén y Alejandra Luciano María Marta Poco, Roberto Carlos Sergio Beteto, para que pueda superar la quimioterapia Nerida y Alberto Por los adultos mayores que viven en el que diario Ana de Alejandra, Silvia y Ezequiel Carmen y María Marta La salud de Benicio HEP de calidad Jacqueline, Ezequiel Edgar, Sergio Fernández, Mauricio San Gonzalo, Mauricio Paezana, Nadine, Marta y Mañar También le pedimos por las intenciones Menciones, por Angélica, por salud de Angélica, Raúl, Aida y Amaya, por la recuperación de Jorge y Gabriela, por Roni y Carlos, por la salud de Daniela, por Jorge Sotero, por la salud de Angélica, por la salud de Luis Alvaro, por Franco, de cuatro años, para que mejore su salud. Por Yamil, que está adorando, por César Robles, por Soledad y su cirugía para que pueda superar este momento, por la salud de Mercedes, Horacio, Miguel y Marina. También pedimos por las intenciones, por el trabajo de Jorge, por la salud espiritual de Ana Sibori y Mirta, por los sacerdotes y su salud, fortaleza y serenidad, por la capilla del Pilar, para que pronto retome su curso pastoral, una intención particular de la familia y barra, por la vivienda de Nicolás y su familia, por el barra, por la salud de Juan Sarangelo, por visitar el po denunzer, por el barra, por el barra, por la salud de Ana Sibori y su salud de la salud de la salud. Señor Eduardo Mata, Débora Fernández, Liliana y Walter, Piqui Culacio, Margarita, María Beatriz, Seriana Cortina, Gabriel, Eva Miro, Román, Nicolás, Franco, Sabina, Hugo, Gabriel, Miguel, Rubén, Oscar, Fabio, Hilda, Andrés y Moelia, Marta, Bartone, Lucena Estaba, Martina Emanuel, Justina, Agustín y Lucas Falque, Elba de Zafuna, Procolegio Monserrat, Branca García Ferro, Mercedes Suste, Gabriel Molina, Nerida Klein, Viviana López-Mato, Morea y Carlos Fernando de Carolina, Alejandro Huerta, Pablo Huerta, Miriam, Diego de Carla, Adriana de Gustavo, La Sedeña de Colmeña, Y presentamos la acción de gracias a Dios por lo bendecido y por el cumpleaños entre Danilo Rivera y Arturo Marcelo Anzabalaga que dimos con las intenciones de Florizón. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, San José, su esposo, San Justo, los apóstoles, y cuantos vivieran en la mitad a través de los tiempos, me dejamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar con tus alabanzas. Por Cristo poned y eres a Dios Padre muy potente en la unidad del Espíritu Santo todo honorito y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se nos de confianza en Dios nuestro Padre digamos junto a la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu raíz, hágase tu voluntad para la tierra como el del cielo, dados hoy a nuestros padres de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros lo adonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la testación y líbranos, hermanos. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz a nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz de Cristo y paz de Dios. No tenas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en la iglesia y conforme a tu palabra se debe la paz y la vida que de ese reino por los siglos y siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Este es Jesús, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sólo el digno de Dios es en su brazo, pero una palabra tuya faltará para el sanamiento. Hacemos la comunión espiritual. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Santamento. Te adoramos como Dios verdadero y Dios justo. Por nuestros pecados te pedimos un don. Y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Amén. 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 Con tu herido, a ti he necesitado, lléname de tu amor. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Todos somos uno, solo corazón. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Yo no te dije que no sabemos tú, tú no amaste tú. Con los hijos de los hijos. Amén. 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 Bien, estamos dentro de la luna de Inmaculada Presupción, por eso vamos a besar hoy en el cuarto día. Tema del cuarto día, Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Jesús está entre los doctores de la ley, leemos en Lucas capítulo 2. La pregunta de María, poniéndose por la caridad del Hijo, se hace el guaje de amor que los que la trena, la vez que manifiesta su pobreza, su íntimo dolor, su entrega a los planes divinos. Sin embargo, es consolador para nosotros saber que también la Virgen preguntó, ¿por qué a Jesús en una circunstancia de intenso sufrimiento? Demostrándonos en esta escena evangélica, que la Virgen no siempre ni inmediatamente comprendió el convocamiento de su Hijo. Pero a pesar de ello, María creía, confiaba y conservaba todo esto en su corazón. Ante este episodio, María nos enseña una doble actitud, su silencio en la respuesta del Hijo y su seriedad y equilibrio, virtudes tan necesarias en la búsqueda constante de Dios. A través de todos los acontecimientos prósperos, malversos, a través de toda la vida, tanto momentos de gozo como circunstancias dolorosas y a veces humanamente comprensibles. María nos muestra el camino, silencio, fe y oración. Señor, por intercesión de la Virgen María, virgen, oyente, morante y ofrenda, te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos la palabra divina, y haz que nuestra ofrenda de cada día que sea agradable y sea dedicación a los que sufren, para que permanezcamos fieles al Evangelio y al Espíritu de nuestra fe. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada, se dio por los santos y santos. Te pedimos que ella mire y nos manda amor a todos, y dirícanos los pasos y los impulsen a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María, para que, recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen, que permaneció hielmo y fuerte junto a la cruz de su Hijo, le pedimos para que sepamos estar juntos a los enfermos, y seamos portadores del objetivo, consuelo y paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Padre Santo, que quisiste que Jesús se quedara en el templo y estuviera en plena disposición, concédenos, en la exposición de Santa María, profundizar en el misterio de tu voluntad, y a que seamos verdaderos discípulos de tu Hijo, conservando y orientando en nuestro corazón tu palabra. Por Jesucristo, por Jesucristo, por el Señor. Amén. Es importante que tengamos en cuenta estos días de preparación para la solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen, que será, aprovechemos a pedir la Iglesia a la Virgen, en este novembro, que concluye el día 15 de agosto. El día 11 de agosto, la misa la volveremos a cerrar aquí en el templo, a las 19, porque sería de Santa Clara, y en esta tabla, hacia mi izquierda, está justamente la imagen de Santa Clara. Desde allí, entonces, cerraremos la Santa Misa. El Señor está con ustedes, y con tu espíritu, 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 y con tu espíritu. Amén. Habiéndonos en el cuidado de Jesús, podemos crearnos en paz. De con gracias a Dios, volvamos al mundo confiando en nuestro Creador, que nunca nos abandona. Amén. 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 Le anunciará Jesús. ¡Gracias!